Me siento como de circo, me siento, me sentí parte del circo, nosotros le hacíamos el show y no había premio, o sea, ¿dónde está? Bueno, disculpe, pero eso es lo que yo no comprendo. ¿Fuiste entonces? ¿Ah? ¿Qué parte del circo formaste tú? Parte como de la 24 que subimos dentro y que no vamos a tenerlo. ¿Fuiste la payasa del circo? ¿Fuiste la acróbata del circo? ¿O qué fuiste del circo? La reina, mi amor. Ah, bueno, perfecto, usted como reina, compórtese. Turned out for what? Turned out for what?